La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le presento el avance de noticias de PlanoInformativo.com. Al corte de este 2 de febrero, por parte de la Dirección General de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, San Luis Potosí no registró casos nuevos y por segundo día consecutivo tampoco se tuvo confirmación de ningún deceso a causa de la influenza. Sin embargo, el titular de salud en el estado, Francisco Javier Posadas Robledo, pidió a la sociedad no bajar la guardia y continuar con las medidas preventivas, ya que la temporada de descenso de temperatura aún no termina en todo el país y todavía se pueden registrar fríos y heladas en la entidad. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villarrubio, informó que en este mes de febrero se realizará un foro de consulta para determinar la pertinencia de las carreras que se abrirán en el nuevo campus de Salinas de Hidalgo. Este mes también dijo El diputado Juan Pablo Escobar presentó una iniciativa de reforma al artículo 12 de la Ley Electoral del Estado, a fin de armonizar el calendario electoral del Estado con la reforma constitucional en materia político-electoral para realizar las elecciones del primer domingo de junio de cada año. En esta reforma se establece que las elecciones ordinarias se lleven a cabo el primer domingo de junio de cada seis años, en el caso del gobernador, el mismo día de cada tres años, para diputados y ayuntamientos del año correspondiente, según se trata. Y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado implementó el número 01-884-1447, lo repito 01-884-1447, con la finalidad de brindar atención y orientación a los padres de familia durante el proceso de preinscripción de los alumnos que ingresarán al ciclo escolar 2014-2015 para preescolar, primaria y secundaria, proceso que se llevará a cabo del 4 al 17 de febrero. El director de Ecología Municipal, Alejandro Arreola Sánchez, consideró que si bien es cierto que algunas de las ladrilleras ya existían y operaban antes de que se construyeran nuevos fraccionamientos y colonias, es preciso buscar una alternativa de solución y la mejor vía para reducir o evitar los niveles de contaminación que generan, es decir, reubicándolas. Señaló que a la fecha el problema de la contaminación que producen algunas de las ladrilleras, esto por el uso de neumáticos y otros combustibles prohibidos, está resuelto en un gran porcentaje. Sin embargo, existen puntos críticos donde se tendrá que intervenir con mayor dureza, advirtió. Esta y toda la información que surge desde este momento usted la encuentra aquí en nuestro portal de internet www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.